Cuarta parte de nuestro cartel iluminado de Hello Kitty Halloween. Las piezas, como siempre, todo en el molde explicadito. Si quieres el pan de modlet, lo solicitas por cualquiera de nuestras redes sociales. Las piezas de la calabaza, previamente a una de ellas, le vas a bordar con hilo negro, doble hebra, la boquita. Vas a coser todo alrededor con multadas restantes y luego le vas a hacer las hendiduras. La marquita, como estás viendo allí en el video, con puntada atrás en el mismo color naranja. Y ya tenemos lista la calabaza. Le vamos a dar un toque de color en los ojitos. Hemos trabajado dos piezas en color blanco que están completamente pegadas por ambos lados a una pieza cortada en microporoso o foami. Siempre un poquito más chiquito. Ahí le damos un poquito de color y ahora vamos a la calabacita con magenta. Y luego lo vamos a hacer también con un color marroncito para darle un poquito de envejecimiento y oscuridad que va a ayudar a resaltar mucho más nuestro trabajo. Esta es la cuarta parte. Tienes todos los videos útiles en el canal de YouTube, Fiat Repaño Lensi, paso a paso. Pegamos el tallito, que son dos piezas cocidas alrededor y rellenas. Como ves ahí, las hojitas también están pegaditas entre sí y cocidas con puntada fresa en color verde. Las pegamos. Vamos ahora a pegar también ya el ojito siempre cerca de la boca para tener una expresión completamente kawaii. Y pegamos unos ojitos, que en este caso usé ojitos negros. Cuando el libro de tu puesto es el ojo de tu preferencia. La medida en el molde, como siempre y por supuesto. Ahora continuamos con la base del cartel con las letras. Las letras previamente las he decorado con brillitos. Y todos esos obviamente muy bien pegados con silicona líquida, todo cocido y relleno. Tanto la hoja como la de la base del cartel lleva por dentro una pieza en cartón reciclado. Luego le vamos a dar sombra con la esponjita con color marrón y un poquito de blanco en el centro, como ves ahí. Ahora vamos a pegar la parte de la cinta. Ahí dependerá el largo que tú quieras, porque depende de dónde lo quieras colocar. Más largo, más bajito, depende de ti. Lo pegas y luego le pones un pequeño refuerzo. Siempre es necesario para que así esto lo puedas colgar sin ningún miedo a que se desprenda nuestro lindo trabajo. Entonces ya tenemos esto pegado y ya tenemos la base. Y ahora vamos a colocar como creemos que debemos poner las piecitas. El gorrito de la letra B lleva unos adornitos que además llevan una puntada. Y lo vamos a pegar a la letra B como ves allí. Aquí un poquito de lado, bien pegadito. Y lo ubicamos. Ahí está nuestra Oh, Kuromi que sale. Bueno, aquí simplemente estamos armando cómo va a quedar nuestro cartel. Todavía falta un paso más. No te lo pierdas.